¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Fortnite. Este videojuego estilo Battle Royale muy conocido ya en todo el mundo. Vamos a aprender a cómo descargarlo desde su página oficial de Epic Games. Para poder descargar Fortnite vamos a tener que escribir en nuestro buscador Epic Games. Vamos a darle a Enter. Generalmente nos va a enviar a la primera opción. Le vamos a dar a Enter ahí para buscar el juego más rápido. A veces aparece en la presentación al Fortnite. Como vemos, también podemos darle clic aquí en las opciones de Juega. Aquí están todos los juegos que esta página produce. En este caso vamos a darle clic en Fortnite. Una vez que ya estemos aquí en la página, como vemos aquí es la página oficial. Bueno, vamos a darle donde dice Juega ya. Aquí nos va a dar varias opciones de descarga. Como vemos desde la misma plataforma de Epic Games. También vamos a poder descargar este videojuego para otras plataformas o videoconsolas. También para estilo móvil. En este caso nosotros vamos a aprender a cómo descargar Fortnite para computadoras. En este caso le vamos a dar clic aquí en la primera opción. Cuando estemos aquí vamos a ver que esta es la página oficial. Y bueno, vamos a darle clic donde dice, vamos a buscar la opción donde dice Obtener juego. Obtener. En esta opción te va a pedir que te registres o ingreses con tu cuenta de Epic Games. Si es que no tienes, tienes que registrarte. Hay varias opciones de registrarte en la parte de acá abajo. Como vemos puedes registrarte con Facebook, con Gmail, también utilizando otras plataformas. Inclusive Steam. Ya bueno, voy a darle. Yo como tengo una cuenta voy a darle en Continuar. Aquí me va a pedir la contraseña. Bueno, si te sale un aviso como este, vas a darle clic si acepta las condiciones de uso de esta página. Voy a darle en Aceptar. Como vemos acá me sale que tengo que realizar un pedido. Vamos a darle clic en esta opción que dice en la parte de abajo Realizar pedido. Este juego nos va a salir gratis porque el juego es gratuito. Mira, si es que ustedes tienen un problema como esto, lo sentimos, ya tiene este artículo o está siendo procesado. Van a tener que cerrar esto. Cerrar esto. Si es la primera vez que descargan el juego, bueno, en ese caso le van a dar en esa opción. Si es que ya antes hayan tenido el juego, van a tener que ir a este lado superior donde dice Descargar. Tenemos que descargar con una especie de launcher. Aquí en el lado superior, arriba, como vemos hay una opción que dice Descargar. Vamos a darle clic ahí. Automáticamente esto va a cargar. Podemos darle doble clic o sacar el instalador al escritorio. Yo a veces me gusta sacarlo al escritorio, pero ustedes lo pueden dar de frente ahí. Cuando tengamos el instalador en nuestro escritorio, vamos a darle doble clic. Se nos va a abrir este recuadro para empezar la instalación del lanzador de EpicGaze o el launcher. Bueno, aquí donde dice Cambiar, podemos cambiar donde queremos instalar el launcher. Nosotros podemos elegir en qué disco local o de nuestra PC podemos instalar. Yo lo dejo por defecto. Lo doy en Cancelar y lo dejo por defecto que se instale en mi disco local C. Y aquí le vamos a dar clic donde dice Instalar. Vamos a aceptar los términos. Siempre que nos ha dado un aviso de permitir, vamos a darle sí. Y solamente vamos a tener que esperar la actualización. Esto ya es de acuerdo a la velocidad del internet de cada uno. Ya se nos ha abierto el launcher. Si vemos el escritorio, ya tenemos aquí el ícono de ingreso del launcher de Epic. Bueno, en este caso el instalador ya si quieren lo eliminan. Y aquí ya tenemos, nos va a pedir que de nuevo ingresemos a nuestra cuenta en el launcher. Una vez que ya tengamos el launcher y nos hayamos lojeado dentro del launcher, vamos a buscar el juego de Fortnite. En este caso, mira, si es que ustedes nunca han instalado Fortnite en su cuenta o nunca han descargado este videojuego, van a tener que darle clic aquí donde dice Buscar en la tienda y van a escribir el nombre Fortnite. Y automáticamente nos va a salir el juego como vemos aquí en la parte de acá abajo. Y le pueden dar ahí clic. Le dan clic y aquí nos va a aparecer la opción de instalar. A mí ya no me aparece. En mi caso no me aparece la opción. En otro caso, como yo ya he tenido antes descargado este videojuego en mi cuenta, voy a dar de frente, voy a irme a la opción que dice Biblioteca. Acá donde dice Biblioteca. Le voy a dar a Enter. Y aquí me va a aparecer, voy a descartar esto. Me va a aparecer todos los juegos que yo he instalado antes en mi cuenta de Epic. Como vemos, yo tengo acá varios juegos. En este caso voy a buscar el que diga Fortnite. Y acá me va a aparecer la opción de instalar. Le voy a dar clic en instalar. Aquí por defecto podemos cambiar, ya saben, el disco local donde se instala nuestro juego. En este caso yo lo voy a dejar por defecto. Le voy a dar clic en instalar. Me va a salir este recuadro. Le voy a marcar en he leído el acuerdo y le voy a dar en aceptar. Voy a dar en sí. En esta opción tenemos que esperar que se complete el juego. Ya esto es de acuerdo a la velocidad de nuestro internet y también la velocidad de nuestra computadora. En este caso, como vemos, a mí me va a 6%. Esto tiene que completarse al 100%. Esta parte yo lo voy a correr. Una vez que ya se ha completado la descarga, como vemos, nos va a salir el botón de iniciar el juego. Le vamos a dar clic acá donde dice iniciar. Vamos a aceptar, sí. Ahora vamos a reducir esto para que ustedes vean. Esto es una actualización. Solamente tenemos que tener paciencia y que el juego solito se actualice. Y como vemos, ahora ya nos aparece el juego donde dice inicio rápido. Aquí ya nos aparece el juego. Todos los juegos que nosotros instalamos nos deben aparecer en esta opción. En este caso ya tengo el Fortnite instalado. Le voy a dar doble clic. Acá cuando nos aparece esto, buscar la mejor configuración. Le podemos dar en confirmar o rechazar o jugar así como estamos. Yo lo voy a dar en confirmar. Ya bueno, como vemos, el juego está funcionando correctamente. Ahorita me voy a meter a cualquier partida. Mi cuenta es antiguazo del siglo pasado. Vamos a probar. Ahora vamos a con... Vamos con todo, con la moto. Voy a buscar un lugar para que... ¿Cómo se llama? Para... Para farmear. Vámonos, vámonos. Súbete a mi moto. ¿Dónde está? Sobreviviente. Bueno, todavía hay 47 sobrevivientes, creo que acá. Y yo mientras me voy paseando por el caminito, voy buscando mi destino. ¿Cómo se llama? Quiero... Quiero buscar armas. Hasta ahora no agarro ni una arma. Allá, ahí se castió. No puedo. ¡Oh! Voy, bájate, peón. ¿Qué es esto? Reinicia miembros de tu escuadrón. Ahora voy a intentar subir. Sube. Sube al barco. Súbete. Bueno, no hay ni una arma, ¿no? Tengo que romper todo para encontrar armas. ¿Qué es esto? ¿Qué más hay acá? Acá ahí está. Abre el tesoro. Ahí está. Estas armas agarro. El otro también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Agarro ahí. Aunque esta arma se ve buena. ¿También agarro? Sí, ya. Por si acaso. Estamos preparándonos para la batalla. Voy a estar más. Agarro la última. A ver, no hay ningún lado más para acá. La cama. Vamos a destruir la cama. ¿Esto qué es? ¿Desatorador? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué pavo! Solito me maté, creo que. Era como bomba. Ah, bomba. Pero tipo... Tipo eso de saturadores. Ya fui. Ya bueno. Era solamente una prueba. Para que ustedes vean que el juego está funcionando correctamente. Ya bueno. Ya saben. Cualquier cosa en la descripción va a estar el enlace. Para que ustedes puedan entrar a esta página. Y descargarse el Fortnite. Para PC totalmente gratis.